Muy lejos de aquí Alguien está a punto de saber Quien ha sido No muy lejos de aquí Otro se ilusiona una vez más Con la vida Y es tan sin que la ciudad Como un agua volar No muy lejos de aquí Unos se preparan para el fin De este mundo No muy lejos de aquí Otros compran vino y miel Y habrá fiesta Y es tan simple la ciudad Como un agua volar Muy lejos de aquí Alguien pierde todo una vez más Y sonríe No muy lejos de aquí Alguien está a punto de cambiar Los refranes Las armas No las carga el diablo Las dispara el hombre Con sus propias balas Las armas Las armas No las carga el diablo Las dispara el hombre Con sus propias balas Las armas Las armas No las carga el diablo Las dispara el hombre Con sus propias balas Con sus propias balas Las armas No las carga el diablo Las dispara el hombre con su propio amor Las armas no las carga el diablo Las dispara el hombre con su propio amor Gracias por ver el video